...candidatos, ya recta final, y Lavagna que dice, bueno, tanto hablan, tanto hablan, en un momento quiere definiciones. Sí, a ver, Lavagna, el problema de Lavagna es que él no quiere internas, y se reúne con todos los del peronismo federal, y todos le dicen, lo trata de convencer que si no hay interna, no hay posibilidad de acuerdo. Hoy estuvo con Miguel Pichetto, que es un poco uno de los negociadores del peronismo federal, con senadores también peronistas, que dijo Lavagna, si no hay consenso no me interesa, ¿qué es consenso para él? Que no haya interna. Yurtube, Uñac, Piche, Tomás, a todos le dicen, Lavagna es interna. ¿Pero él pretende que todos esos se pongan de acuerdo? Sí, pero además quiere sumar a Marietta Stolbic, a los radicales, a los socialistas, es complejo lo que quiere. Es complejo, pero lo salieron al cruce, porque todo bien, pero ya se lo dijeron en distintos idiomas. Lo que lo de Lavagna quiere, no sé si es jugador de truco, Lavagna, no lo hago cuando el truco por ahí juega bien, pero quiere que todos vayan al pie, al pie vendría a ser él, que no haya interna. Difícil. Es complicado. Difícil. Y por el otro lado, la posición de Dante Sica, del ministro, ¿es difícil también? Ya su renuncia está descartada. Bueno, sí, hoy lo descartaron. A ver, ¿qué pasa, Santi? Hay muchas internas, hay muchas presiones y muchos nervios dentro del gobierno, y le cambiamos, ¿por qué? Por la inflación, por los precios, porque la inflación no baja, porque la de marzo va a ser alta, podría o no, bueno, el marzo pagándose mejor que yo, podría estar arriba del 4%, entonces, ¿qué es lo que trascendió? Que en una de esas reuniones, la semana pasada, Dante Sica, que es ministro de producción y también tiene el área de trabajo, dijo, si quieren me corro, yo hago mi trabajo lo mejor que puedo. ¿Por qué vino esto? Porque, claro, aparecen todos, cada vez que hay una reunión de gabinete, o hay reuniones con las principales figuras de Cambiemos, los radicales sobre todo, y también dentro del PRO le dicen, pero ¿qué pasa que no bajan los precios? Sí, es el reclamo que le deben hacer todos. Dice, claro, porque ahora nadie puede garantizar que Macri gane... ¿Hace un tiempo atrás todos te decían, sí, ganamos la reelección? Ahora nadie lo puede garantizar, entonces... El fusible es él. ¿A dónde apuntan a Sica? Sica dijo, bueno, si quieren me voy, lo calmaron todos, el propio Mauricio Macri diciendo, no, no, vos te tenés que dar, lo que pasa es que no lo encuentran la vuelta, al margen de Sica, por lo largo de cinco minutos, no encuentran la vuelta a bajar la inflación. ¡Gracias!